Angulo también por momentos improvisando, pero tirado a la izquierda. Es que le falta un 9, por eso lo reclamo a Eduardo Domínguez. Va tocando Fritzler, 30 minutos clavados. Toca en el medio del círculo central, Bogado, la pierda, Bogado, le roba, Garro, se viene. Sigales, en cara a Sigales, le pega a Sigales. Atención que puede estar el gol, Sigales. ¡Gol! 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 Diego del Cruz, Maximiliano, Sigales, uruguayo, 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 sí. En su debut, Sigales tomó la pelota. En tres cuartos de cancha se animó a encarar. Le dio duro. La pelota se llega a desviar, creo que nervio y descoloca totalmente a Marcos Díaz. Que estaba bien plantado, pero ese desvío en la espalda de Nervo lo deja muerto Marcos Díaz. Sin reacción, pelota contra el palo. Y gana el bodeguero. Gana el tomba, 1 a 0, por el debutante Maxi Sigales. 31 minutos, ya gana Godoy Cruz. Vence Huracán, Sigales, el autor del gol. El tema es que quedó abierto y a contrapierna Huracán. En el retroceso, en volver para poder cerrar. Ya había quedado a contrapierna Mancinelli. Nervo le dice, déjalo, que es mío. Y cuando va a cerrarle el ángulo de tiro, la pelota le termina pegando a la espalda. Y se le desvía a Marcos Díaz. Gana el tomba, 1 a 0, gana bien. Gana bien por esto, por el hocico. Pero tenía la pelota, se juega más en campo de Huracán que en campo de Godoy Cruz. A Engulo que la domina. Pase al medio, tres cuartos del campo. Juega para Montenegro. Montenegro que la cambia a la izquierda. La toca para Toranzo, le pasó a Agarré. Sigue Toranzo, enganchó para adentro. Pasa Toranzo, la mete en el área. Puceto para Miráuse. No, está abritado. Puceto para el empate. No te puedo creer lo que perdió Puceto. No te puedo creer lo que perdió Puceto en el área chica. Estaba Puceto para aniquilarlo, para fusilarlo al pibe Ramírez. Le pegó horrible por encima del travesaño. Le pifió el arco, pero estaba a dos metros de él. El pibe Ramírez ya rezaba a esa altura. Dijo, ya está, soy boleta. Pero no, Puceto le pegó espantosamente por arriba del travesaño. Ay, Coco, no se puede creer lo que desperdició este chico. Porque además paró bien la pelota, se perfiló bien, pero le quedó para la zurda. Intentó por arriba de Ramírez, pero qué pelota le puso el pato Toranzo. Lo dejó habilitadísimo, bien adentro del área, casi pisando el área chica. Igual no se puede creer, esta era por abajo, ¿no? Esta era por abajo también, ¿no? Un hijo de Cuca, ¿no? Era por abajo. Era por abajo Puceto, cambio en Godoy Cruz. Godoy Cruz está a 40 segundos de quedarse con el triunfo. En la primera fecha del campeonato Frenturacán en el Marvillas Argentinas. Al piso con todo en chiler y se esforzó. Y le hizo rebotar la pelota al aujo. Y por eso el lateral a la altura del gallego Méndez, que pega un grito de bien, bien. Bien, es que está por ganar el tomba. Qué importante que es ganar en la primera fecha. Y otra vez Godoy Cruz. Se le fueron algunos, varios, como Suki, por ejemplo, como Ortiz. Pero dice presente en el campeonato y escapa Ángel González. Se manda González a altura del área, lo quiere liquidar. Soltó la pelota, le pega Paul. Rebotó el nervo. Ahí le va a quedar a Angileri. Está para terminar el partido, está para que sea el segundo de Godoy Cruz. Va Angileri, se mete en el área, se perfila para su zurda. Siga Angileri, mete el centro. Y se va, se va por raya final. Mira su reloj, Beligoy va a ganar Godoy Cruz de Mendoza. Se va a terminar el partido en el Malvinas Argentinas. Señoras y señores, final. Final del partido. Ha ganado Godoy Cruz. Muy buen debut del equipo del Gallego Méndez con aquel gol del debutante uruguayo Maximiliano Cigales. A los 30 minutos del primer tiempo, Godoy Cruz dice nuevamente, acá estoy yo. En Mendoza mando yo. El tomba arriba. Godoy Cruz 1, huracán de parque de los Patricios 0. Final del partido. Terminó el partido. Lo relató Matías Palacios. Lo comentó Coco Ramón. Y lo viviste por Radio La Red.